Y en tu experiencia te ha tocado conocer Conocer lo que en inglés DJ's Pro Monterrey Ya ha habido banda, esto es DJ's Pro Monterrey Mi nombre es Ocio López En esta ocasión estaremos presentando Los tipos de DJ's Y conoces a alguien O tienes un amigo que es DJ Y si, que se malbarata O se remata como fruta de mercadito En esta ocasión te presentamos El primer DJ ¿Bueno? Sí, buenas tardes Quería comunicarme con el DJ Caco Ah, sí, sí ¿Es la vez, mi hija? Sí, 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 soy yo Es que me pasaron su teléfono Para una contratación, para un evento Si quería informes Ah, ok, ¿y qué tipo de evento es, señora? Es una boda Para este año Para julio, para julio 31 No sé si quiera checar la agenda Ah, ok Déjame checo la agenda A ver si tengo una fecha disponible Mira, señora Me acabo de checar ahí en la agenda Y sí tenemos la fecha Es la última fecha que nos queda disponible De este año Gracias a Dios Hemos tenido muchísimo trabajo Juan, Juan ¿Cuánto es lo que estás cobrando? Y ahorita nosotros andamos cobrando 3.500 por 5 horas Hombre, no me digas eso ¿Se lo puedo dejar a lo mejor en, no sé, unos 2.500? ¿Qué le parece? Hombre, es que todavía se me hace muy caro No, no, ¿sabes qué? Mejor Dios, pues te hablo Ahí nos vemos No, 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 no Esperemos, señora O sea, podemos arreglar este asunto O sea, más o menos como ¿Con cuánto anda contando de presupuesto? Mi presupuesto es de 250 pesos No sé tú cómo veas No, señora Yo te pago la cena Y pues ahí te refresquito Para que estés bien Para que pases bien la noche Ok, mira No se preocupe usted Cuente con eso Ya tiene su fechita separada Sí, pero ¿Hacemos contrato? ¿O cómo le hacemos? ¿O nada más así de palabra? No, no, no Nada más así de palabra No se preocupe O sea, ya nada más ese día Llegamos tempranito al evento Para los 250 pesos Y le tocamos las 5 horas del evento ¿Qué le parece? Ok, muy bien Entonces sí, ya tengo mi fecha separada Sí, sí, sí Ya está su fecha separada Bueno, muy bien Muchas gracias Ahí nos vemos el día del evento Ok Andra señora Gracias Por favor, banda No hagan eso Imagínate 50 pesos del taxi de ida 50 pesos del taxi de regreso Más 50 pesos de los tacos de la cena 100 pesos de ganancia ¿Tú qué opinas? Y el siguiente DJ es ¿Cómo iba a empezar? Y en tu experiencia ¿Te ha tocado conocer DJs que Tocan el mismo beat toda la noche? Y lo peor Durante toda su vida Aquí te presentamos El siguiente DJ Son viniles Este va a todo ser DJ Déjame la pregunto ¿Qué onda? ¿Eres DJ? Sí, 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 soy DJ ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Es que también yo soy DJ Ah, ¿verdad? Sí ¿Qué onda? ¿Qué tocas? Pues electro ¿Ah, sí? Sí ¿Y tú? No, pues yo toco de todo Variadito, ya saben De todo un poco Sí Yo también toco de todo Electro House Dirty House Pop House ¿Qué sabes? De todo Me especializo en electro Pero pues toco de todo Ah, ¿en serio? Sí, se nota ¿Por qué? ¿Tengo el perfil o qué? No Por la laptop Viniles Cumbias Tecnología Laptop Pachangueo Punchis, punchis Virtual DJ Le picas al sing Y listo No batalles, mami Ya tú sabes Y de estos DJs Existen millones 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 A donde vamos a parar Tocaré en las banquetas Y vámonos con el tercer DJ Y te ha tocado escuchar cosas Y cosas Y más cosas Y que a veces Las cosas No concuerden Aquí te presentamos El siguiente DJ Muy chido, ma Ah, sí Se puso bien el ambiente Oye, carnal ¿Y luego tú ¿Dónde estás tocando ahorita? Ah, pues yo estoy tocando En eventos En bodas Hace 15 años Tranquil Ah, ok Ah, pues está bien ¿Y tú? ¿Y tú qué onda? Ah, pues yo me lo ando manejando Así tranquililla Va, ando tocando En el excursion En el explosión Allá a veces me voy Para ir para el podcast A los fines de semana No, no, no Eso es de lunes a jueves El fin de semana Ya me voy al Body Lounge O al Just Luffy Este, ahí estoy tocando Los fines de semana Es algo tranquilito Nada más Pues entre en mucho trabajo Mucho, mucho trabajo Es algo muy sencillón ¿Y luego tú ¿Con qué andas tocando, compadre? Ah, pues yo ahorita Estoy tocando Con mi laptop Y con el colaborador Ah, ¿qué andas haciendo, hermano? O sea, no conoces Los viniles No, 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 no conoces nada A lo mejor retírate Los diez no los conoces Ni la que lo voy a presentar Vinil Acetato ¿Cuándo empezaste tú a tocar? Pues allá, por la época de los ochenta Yo empecé con discos Con viniles a tocar Pero en los ochenta ¿Cuántos años tienes o qué? Pues, veinticinco Veinticinco ¿Qué? Dale, sobra eso Va No conoces los viniles No saben nada de la vida Yo empecé en los ochentas Con viniles Veinticinco años ¿Quién dice que no concuerda? ¿O tú sí? Old school, nena Ya tú sabes Bla, bla, bla ¿Conoces a uno de estos? Etiquétale este video Y ya para finalizar Cuarto DJ Y en el mundo de los DJs Existen los DJs de eventos El DJ de antro Pero también existe El siguiente DJ ¿Sí, bueno? Sí, bueno, disculpa ¿Jackson? Sí, sí, con él hablas Oye, es que onda Se ve como que mucha interferencia Ahí en la llamada ¿De dónde me llamas? De aquí, de aquí De Guadalupe ¿En qué parte del continente está eso? No, no, no Que es aquí mismo Aquí mismo en la ciudad Ah, sí ¿Es una calle o qué onda? No, no, no Es una ciudad también Guadalupe, Guadalupe Aquí cerquita Ah, ok No, es que como Yo vivo acá en San Pedro O sea, en mi caso No salgo por allá Por aquel lado ¿Y en qué puedo servirte? Y es que ando buscando Un DJ para mi fiesta De hecho, le acabas de hablar Al indicado Y al corre ¿Como cuánto estás cobrando? Mira, ahorita sí andamos Un poquito así Como cotizadillos Porque pues ahí tenemos Mucho trabajo De ahí, eso tú sabes Estoy andando en $1,500 Ah, fíjate muy bien $1,500 pesos A ver, permíteme No, o sea Ando en $1,500 dólares Ah, $1,500 dólares Sí, eso sí No te confundas $1,500 dólares por evento No, 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 no Claro que no Son 45 minutos Y 5 minutos de la sesión fotográfica Y yo me voy Ah, 45 minutos Ni siquiera una hora Y otra cosa Muy bien Tú pones el equipo Ah, no incluye el equipo No, 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 no Yo toco con un equipo especial Y eso lo tienes que incluir también tú Ah, entonces yo tengo que contratar Aparte Equipo Para que tú vayas a tocar Pues esto O sea, y no toco con cualquier equipo Ok, muy bien Mira, ¿qué te parece? Si me envías La lista De tus requerimientos Por correo Y pues te hablo En la tarde Ah, sí Este, tú nada más Suelta me pasas el correo Y te mando Este, lo que ocupo De todo el rider Para que ya Tú ya seas ahí al pendiente Ok Ok, muy bien Copia Pega Envía Enviado Ok ¿Sí, bueno? Sí, bueno Disculpa Oye, te hablé hace unas horas Este Ya me llegó tu correo Y ya lo chequé Ah, ok Ya checaste Todo el rider Todo lo que ocupo Para tu talking, ¿verdad? Oye, si en caso de que De que no Este ese equipo En ese evento ¿Qué procede? O sea, prácticamente No tocaría yo O sea, si no está el equipo Que te solicité en el rider O sea, si no hay nada O falta alguna cosa De lo que yo te solicité No toco Yo cobro Pero no toco Con todo el dolor De mi corazón Pero no voy a tocar O sea, necesito estar El rider Que te envíe completo Oye, pero hay Hay una cosa Que no entendí De tu lista O sea, ¿cómo que no entendiste? Si creo que todo Viene exactamente Y bien claro En el correo Que te envíe De todas las cosas Que necesito O sea, pero Dime Sí, sí, sí Es que lo que no entendí Es para qué son Las toallitas húmedas O sea, ¿cómo que para qué Son las toallitas húmedas? O sea, mira Tú llevas el equipo No sé quién Ha tocado ese equipo Este, yo tengo que Primero asegurarme Que el equipo Este completamente Desinfectado Para que mis dedos Puedan darle play A esa opción ¿Ok? O sea, es súper importante Que lleves las toallitas húmedas Ah, y se me había olvidado De anexarte Un gel antibacterial Ahí, por favor O sea, porque sí tengo que Desinfectar todo Para que yo pueda tocar Si no, no toco No toco No toco Pero por favor Equipo especial Toallitas húmedas 1500 dólares 45 minutos Por favor ¿En qué mundo vives? Ok, banda Eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Ociel López Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Suscribirte a nuestro canal De YouTube Dale like Y comparte Esto es DJs Pro Monterrey DJs Pro Monterrey